Bien, en esta ocasión vamos a intentar hacer una versión del conocido juego del Pong. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el personaje y el fondo lo vamos a pintar de color negro. Vamos a dibujar también en el fondo dos líneas que han de pasar lo más desapercibidas posibles. Por un lado una con un tono de gris y otra con un tono de gris más oscuro en el otro lado. Ahora vamos a dibujar los personajes. El primer personaje, como ya sabéis, es una pelota de color blanco. Y los personajes jugadores son unas palas de color blanco. Vamos a dibujar también en el fondo las líneas divisorias. Vamos. Vamos a hacer programas para que las palas se muevan arriba y abajo, con dos teclas diferentes. Vamos a hacer programas para que las palas se muevan. Vamos a hacer programas para que las palas se muevan. Y vamos a darle nombre a los objetos. Bien, la parte más importante, el programa más complicado va a estar dentro de la pelota. Para ello lo que vamos a hacer es que la pelota va a tener dos variables. Una variable que va a ser la velocidad en X, es decir, la velocidad de izquierda a derecha, y otra variable que va a ser la velocidad en Y. Vamos a hacer que el valor de la velocidad en X al principio sea 10 y que el valor de la velocidad en Y al principio sea 10. Y por último vamos a hacer un bucle infinito que lo que va a hacer es hacer cambiar el valor de la posición en X y en Y en función del valor de la velocidad en Y en función del valor de las velocidades. X lo cambiará tanto como valga velocidad X y Y lo cambiará tanto como valga velocidad Y. Vamos a ponerle un número más pequeño y como podéis ver esa es la dirección de la pelota. Ahora vamos a hacer que en el caso de que la pelota toque a la pala de la derecha, su velocidad en X cambie. Ahora si todo va bien, cuando la pelota toque la pala de la derecha, rebotará. Ahora por último nos quedaría hacer el rebote en la parte de arriba, en la parte de abajo, que lo que va a hacer es cambiar el velocidad Y y el rebote en la parte de la derecha y de la izquierda, que va a hacer que sume o que reste puntos al tocar en cada uno de los bordes.